El gobierno central recupera los terrenos de los baños del Carmen tras 100 años en manos de una empresa privada y si no hay cambios habrá una mejora del espacio y se habilitará un gran parque urbano, una reclamación vecinal desde hace décadas. La concesión centenaria caducó hace un año y la Junta de Andalucía no se la renovó a la sociedad Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen argumentando la existencia del proyecto de regeneración de la playa y el parque aprobado por la Dirección General de Costas en 2010. Los terrenos ocupan una superficie total de 33.000 metros cuadrados e incluyen el restaurante, un antiguo camping, un aparcamiento y unas pistas de tenis. El gobierno central a través de la Dirección General de Costas recuperará la titularidad de la totalidad del espacio salvo el correspondiente al restaurante que en principio seguirá en manos de Ramos y Caneda con permisos renovables cada seis meses.